¡Ven a la Misionera! ¡Ven a la Misionera! ¡Ven a la Misionera! América Misionera es un movimiento donde presentamos una propuesta de evangelización, de animación misionera, de formación adyentes, a los jóvenes, a la Iglesia del Ecuador y a América Latina. Esto es América Misionera, el trabajo, el dinamismo de la misión. Misionera es un movimiento donde presentamos una propuesta de evangelización, de formación adyentes, a los jóvenes, a la Iglesia del Ecuador y a la Iglesia del Ecuador y a la Iglesia del Ecuador. Los jóvenes siguen necesitando espacios donde vivir más intensamente su fe, pero una fe que los lleve al compromiso, a la entrega, a ser continuadores de la misión de Jesús en su realidad y en su cultura. El acompañamiento y la formación integral que se les propone los ayudará a discernir y tomar opciones en sus vidas como discípulos misioneros de Jesús. Este es el objetivo de América Misionera. Hola, hola, mi nombre es Evelyn, soy de América Misionera, de Guayaquil, del Guasmo Sur. Hola, mi nombre es José Rosado, soy de América Misionera, El Carmen. Bueno, yo en América Misionera ya tengo ocho años, en Guayaquil ocho años ya. América Misionera para mí es mi segunda familia, donde a mí me ha ayudado en lo personal, un poco a discernir un poco lo que yo quiero en la vida, un poco ver que la felicidad no está en las cosas materiales, en las cosas que te ofrece el mundo, sino que la felicidad me da a Dios. ¿Por qué se llama Misionera? Porque tenemos la espiritualidad típicamente misionera, nuestro santo patrono, San Daniel Comboni, y que sobre todo cumplir el mandato de Jesucristo, antes de irse dijo vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y América Misionera quiere llevar este mandato a aquellos espacios donde están los jóvenes, en la calle, en el colegio, en las canchas, en los lugares donde se divierten. Entonces, ahí está la misión de anunciar a Cristo. Pues América Misionera es este movimiento también que crea espacios para la juventud, creando en diferentes actividades que realizamos, en cuanto a formación, en cuanto a preparación, en cuanto a compartir encuentros, ¿verdad? Apóstolados, misión, diferentes actividades que tenemos para poder presentar, vivir y compartir con el joven esta experiencia con Jesús, el encuentro con Jesús, llevarlo a las diferentes etapas, dimensiones. Bueno, uno de los objetivos también en América Misionera es vivir la espiritualidad Comboniana. Como sabemos, pues América Misionera es un grupo formado por los misioneros Combonianos y lo queremos vivir al estilo de los jóvenes, vivirlo al estilo de San Daniel Comboni. Este movimiento está conformado por varias comunidades juveniles, parroquiales y a nivel nacional. Sus edades varían entre los 13 y 25 años. Estos grupos son una alternativa para que puedan encontrarse consigo mismos, con los demás y con Dios. Este movimiento existe para animar a la juventud en cuanto a tomar conciencia en la misión Allentes. Y se realiza a través de la animación misionera, se realiza también a través de la formación, ¿verdad? A través de la animación en cuanto a las revistas, a la televisión, la radio, los diferentes medios, ahorita las redes sociales también, para que el joven descubra que su misión, su responsabilidad como cristiano no es solamente su parroquia, su iglesia, su país, sino que su iglesia es una iglesia universal y donde hay necesidad fuera también de nuestras fronteras. Entre los colaboradores de este movimiento también hay personas laicas que arriman su hombro para que estos jóvenes encuentren su lugar en la sociedad y en el servicio a Dios. Bueno, de parte mía, pues, como una persona ya mayor, compartiendo con los jóvenes, yo lo quiero recomendar a las personas, a los laicos, que tengan un poquito más de compromiso con los jóvenes, no dejarlos solos porque ellos solos no pueden caminar. Entonces, nosotros como personas adultas, y si es posible con un matrimonio, como en este caso mi esposa y yo colaboramos con el grupo del Carmen, sería importante para que ellos, digamos, tengan un mejor funcionamiento y crecimiento en la vida espiritual. El movimiento tiene una estructura muy fuerte porque comienza con sus asesores, pues, que en este caso son los mayores que le estamos acompañando a los chicos, luego viene el coordinador, viene su coordinador, tenemos animadores, y luego ahorita estamos trabajando también con los laicos misioneros, que son las personas que ya han crecido, ya tienen su compromiso, y queremos formar ese grupo también para que ellos sean los misioneros en el futuro. Pues se puede también acercar, los invitamos a que se acerquen, a que nos conozcan, y las puertas del movimiento están abiertas, las puertas del movimiento, es decir, hemos dicho al inicio, uno de los objetivos que nuestro movimiento propone, ¿verdad?, esta evangelización, proponemos una animación y una formación misionera adyentes. Para pertenecer a América Misionera lo que necesitas es muchas ganas de servir, la voluntad, y saber que el mundo necesita de ti. Esas ganas, esas energías que tú tienes como joven, pues, reflejarlas en la misión, llevar el mensaje de Cristo a los demás, a los jóvenes, a las personas que necesita. Soy feliz, soy muy feliz, y disfruto la opción que he hecho como religioso, como misionero, amo mi vocación, y la enfrento con Jesús. Y pase lo que pase, que me pase con Jesús. El acelerado ritmo al que avanza el mundo, la difusión indiscriminada de la información, la exaltación al consumismo, están creando seres egoístas y materialistas. Pero vamos al otro lado de estas realidades. Más allá de esto están los pobres, los menesterosos, los que no tienen ni siquiera para comer, los abatidos de corazón, los abandonados, y los que aún no han conocido el mensaje del Evangelio. A ellos necesitamos llegar, pero ¿quién lo hará? ¿Quién les predicará? Existe un movimiento juvenil que ha asumido este reto. Ellos son América Misionera. Cuando el joven tiene sensibilidad o se despierta la sensibilidad en el compartir, en el estar con él, en la formación de valores que América Misionera propone, y el chico manifiesta alguna inquietud, pues lo acompañamos. Acompañamos para que descubra su vocación. Ojo, y la vocación no es para que sea curita, ¿verdad?, o monjita, sino el hecho de que descubra su vocación al llamado que Dios nos hace, que es el llamado a la plenitud, a la felicidad. A veces escuchamos en las parroquias mismas que el joven no sirve, que ya los jóvenes no sirven para nada, que ya no le encuentran sentido a su vida, pero en América Misionera se puede mostrar que el joven es capaz de seguir a Jesús, es capaz de ser diferente. Bueno, nosotros como movimiento juvenil, nuestra idea es sensibilizar a más jóvenes y también contagiar a las comunidades cristianas, no solamente a los jóvenes, sino también a los laicos, a los sacerdotes, a los catequistas, de que la misión agente es ir más allá. O sea, tal vez ahora no lo estamos haciendo personalmente, pero sí lo hacemos con la oración, sí lo compartimos, nos sensibilizamos a través de los reportajes, a través de las realidades que están viviendo estos otros países que no conocen a Cristo y que los pocos que lo conocen sufren por conocer. En Ecuador, las comunidades juveniles se encuentran en todas las regiones del país, costa, sierra y oriente. Uno de los objetivos de este movimiento es impulsar el proceso de formación integral y de discernimiento vocacional en los jóvenes. Entonces, cualquiera puede acercarse y prepararse, informarse, no precisamente para que se quede como América Misionera. Uno de los objetivos también de América Misionera es formar líderes, ¿verdad? Entonces el chico puede, los jóvenes pueden llegar y recibir una formación y luego en su parroquia, pues formar otro grupo. Lo que queremos es contagiar, formar, informar. Una de las formas que nosotros también hacemos es evangelización en las calles, dar el mensaje de Dios. O sea, nosotros también como los católicos también lo podemos hacer, como dice el Papa Francisco, ¿no? Salgan a las calles, no nos quedemos encerrados en nuestras parroquias. Bueno, yo soy de Cuenca y muy animado de vivir en un congreso misionero de aquí del Grupo Juvenil América Misionera. ¿Y qué es América Misionera? América Misionera es un grupo juvenil comboniano que está inspirado por San Daniel Comboni, el cual nos enseñó que, bueno, el cual tenía como objetivo salvar a África por medio de África. Y lo que nosotros hacemos es salvar al joven por medio del joven. Nosotros buscamos por todos, no nos centramos solamente en un solo lugar, sino por eso somos misioneros, por ir a todos los continentes, como tenemos, como nuestra camiseta, están los colores de Asia, Europa, América, de Oceanía y África, donde empezó todo, ahí empezó todo, desde África. El joven encuentra, aparte de formación, encuentra amistad, encuentra el apoyo, encuentra fraternidad y el joven encuentra una comunidad donde está abierta la creatividad. Así que si el joven tiene sus diferentes dones, que sí tiene, pues entonces encuentra un movimiento donde encuentra un espacio, ¿verdad?, para poder vivir y poder encontrarse con más jóvenes y vivir su ser hijo de Dios, su ser cristiano, su ser misionero. Contamos con asesores, que puede ser una pareja o un matrimonio, pero también tenemos asesores, animadores y coordinadores que son los mismos jóvenes. Entonces vemos en ellos, llegan, conocen y se comprometen. Y ahí está ya un cambio dentro del joven, ¿verdad? Y lo que queremos, por supuesto, que el mismo joven sea sal, sea luz, en su ambiente, en su país y en el mundo entero. Este movimiento es un espacio para aprender, para socializar. Los líderes que se han formado allí son jóvenes comprometidos que sirven a sus comunidades. También de allí han salido misioneros que vivieron en estos grupos juveniles sus primeros pasos de vocación y consagración. Bueno, durante los tres años que estuve junto a, bueno, fui parte del Movimiento América Misionera, fue creo que un momento muy intenso en donde pude descubrir toda esta dimensión misionera de la Iglesia. Esto, como siendo jóvenes, nosotros podíamos llevar el mensaje de Cristo a otros jóvenes. Bueno, a los jóvenes de América Misionera, pues que no se desanimen. Yo sé que ese es un poquito un proceso, ¿no? Cuando uno quiere algo, pues cuesta a veces la incertidumbre. De pronto no vienen los jóvenes, no asisten, no participan. Pero lo importante es que ustedes recuerden que todo aquello que se hace con amor queda y cambia al joven. Al inicio, pues uno, yo quedé claro, yo me hice remisionada comuniana, otros siguieron su vida matrimonial, otros tienen vida de laical, comprometidos en la Iglesia. Pero al final Dios actúa. Lo importante como jóvenes es ser capaces de dar lo mejor que uno tiene. Ahora es que ellos pueden servirlo, con todas sus fuerzas, sus mentes y sus corazones. Pues América Misionera, como decimos, es abierto para que lleguen, conozcan, como nos dice el Evangelio, con los discípulos de Jesús en el Evangelio de Juan, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les hace la invitación, vengan y verán. Y ellos fueron, vieron y se quedaron. Pues es la invitación para todos los jóvenes. ¡Gracias! 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 Y existe una vocación que es un verdadero regalo de Dios, la vocación misionera. Es Jesucristo quien llama personalmente a cada uno. Es Él quien escoge sus apóstoles para darles una misión importantísima en la vida de su Iglesia. Es el mismo Cristo quien sigue llamando hoy. Ven y verás. Solo tú podrás responderle como lo hicieron los apóstoles. ¡Eme aquí, Señor! La juventud no está hecha para el placer, está hecha para el heroísmo. ¿No crees que vale la pena arriesgar la vida por Cristo? Las hermanas de María Estrella del Mar te invitan a ser misionera. ¿Qué es ser misionera? Una vocación misionera se descubre, crece y alimenta a la sombra de la Iglesia. La vocación misionera es la realización concreta del Evangelio de Cristo, que llama a trabajar y a dedicar tu tiempo y fuerzas para el servicio del Evangelio entre los más necesitados. Pero, ¿quién es María Estrella del Mar? María Estrella del Mar es la vocación que la Virgen María recibe en nuestra parroquia Estela Maris, a quien hemos tomado como nuestra patrona y madre. Es de ella quien imitamos en su fidelidad, prontitud y amor con que cumplió la voluntad de Dios. Es de ella quien inspiró esta obra a nuestro fundador, Monseñor Olindo Natales Pagnolo Marteloso, quien nace un 25 de diciembre de 1925 en Padua, Italia. En su juventud escucha el llamado de Cristo a seguir sus huellas en la misión, e ingresa entre los misioneros combonianos y es ordenado sacerdote misionero el 29 de marzo de 1952 en Roma. Seguidamente es enviado a Uganda, África, donde realiza una intensa labor misionera. En 1963 llega a Ecuador, al Vicariato Apostólico de Esmeraldas. Posteriormente es enviado a Guayaquil, donde trabaja en una zona pobre y marginal. Y el 3 de marzo de 1990 es consagrado Obispo Auxiliar de Guayaquil y Vicario Episcopal del Guasmo y las Malvinas. En 1992 decide fundar la Comunidad Misionera de María Estrella del Mar y la Sociedad Sacerdotal y Misionera María Estela Maris, institutos nacidos de la misión para la misión. ¿Quiénes son las misioneras de María Estrella del Mar? Somos hermanas, que habiendo dejado nuestra familia, nuestro pueblo, en una palabra, todo, nos consagramos a Dios a través de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. La misionera es la enviada por Jesús a toda la humanidad, para conducirla a la libertad y a la paz de Cristo. Por eso la misionera deberá ser ante todo una mujer de fe profunda y exigente, buscando solamente el reino de Dios. Formación Su formación deberá cuidar las virtudes sólidas y hacer de la candidata una mujer en lo más posible completa, desarrollando todas sus capacidades humanas para realizar su servicio a los hermanos, en particular a los más pobres. Etapas de formación Postulantado Es el periodo de formación que ayuda a la joven a madurar en la fe, de manera libre y consciente para tomar la decisión de entrar en el noviciado. Noviciado Es la fase fundamental de la formación en que la novicia toma conciencia de su vocación y vive la primera experiencia de vida religiosa en la comunidad. Su duración es de dos años. Su finalidad es iniciar a la novicia en el seguimiento de Jesucristo, casto, pobre y obediente, mediante una profunda conversión a Él. Actividades que realizan Oración comunitaria y personal Estudio intenso sobre la vida de Cristo, su iglesia y las misiones Talleres, trabajos manuales, costura, huerta, que servirá para ayudar a las madres de familia en el campo de la misión. Apostolado Visitas a hogares para conocer la cultura del pueblo donde se encuentran y ayudar a las familias a soportar con amor la cruz de cada día. Recreo y encuentros fraternos Que intensifica la vida en común y nos enseña a valorarnos y disciplinarnos para que nuestra comunidad sea un cenáculo de amor y fraternidad. Juniurado Es el periodo de votos temporales en que la profesa vive su fidelidad a Dios practicando los consejos evangélicos. La joven profesa continúa la maduración vocacional y la dignificación con la comunidad en vista a la profesión perpetua y se dedica a adquirir o completar su preparación profesional, catequística y teológica. La profesión perpetua La profesión religiosa es esencialmente eclesial y apostólica. La vida religiosa de las hermanas misioneras de María Estrella del Mar es caridad, es amor y esperanza para la gente más pobre y sufrida que vive en nuestra comunidad. El amor se manifiesta en la oración, en la práctica de los votos religiosos, en la vida comunitaria y en el compromiso eclesial. El desarrollo humano con la evangelización es el más urgente hoy día en la misión. Frente a la situación de graves injusticias sociales y económicas, las fuerzas de la iglesia y la misión se unen para manifestar el amor preferencial de Cristo para los hermanos olvidados y sufridos. La misión no realiza su tarea, sino entra de lleno y con todos sus miembros en la epopeya del desarrollo. Cristo misionero Joven, Cristo te invita hoy. Ven y verás. ¡Gracias!